Tengo un hoy amor guardado en un banco de sueños por si vuelves a mi vida, regresártelo Tengo un beso amor en una lucha de besos con la dirección de donde vive tu boca hoy He ido abrando sonrisas para ganar el sitio al llanto pues de tanto llorar no llego a un fin de mes Quiero dormir y volver a soñar que estamos juntos como ayer Quiero volver a llenarme de ti y si te daño ya lo pagué con soledad Tengo un hola y un adiós para jugármelo a las cartas con mi mala suerte y por si vuelves o si no Cuando un beso llega tarde y se entretiene con un adiós charlando sobre el olvido es cuando muere el amor Quiero dormir y volver a soñar que estamos juntos como ayer Quiero volver a llenarme de ti Y si te daño ya lo pagué ¿Dónde están esos besos perdidos? Dime dónde están tantas promesas de amor Soledad Esa es mi condena por perder Anochecidas pegadas ¡Gracias! 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 Olvido, ven, pues no quiero recordar Que no se amó, tiene mi dolor Quiero dormir y volver a soñar Que estamos juntos como ayer Quiero volver a llenarme de ti Si te hice daño ya lo pagué Con soledad